Bendecido despertar en la voz Alma Gutiérrez Desde el principio han escuchado ustedes el anuncio de amarse unos a otros. No como Caín, quien por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Por qué lo asesinó? Porque sus acciones eran malas y las de su hermano en cambio eran buenas. No se extrañen hermanos si el mundo los aborrece. Sabemos que por amar a nuestros hermanos hemos pasado de la muerte a la vida. Mientras que quien no ama sigue muerto. Odiar al hermano es como darle muerte. Y deben saber que ningún asesino tiene dentro de sí vida eterna. Nosotros hemos conocido lo que es el amor en que Cristo dio su vida por nosotros. Demos también nosotros la vida por los hermanos. Pero si alguien nada en la abundancia y viendo que su hermano está necesitado, le cierre el corazón. ¿Tendrá el valor para decir que ama a Cristo? ¿Hijos míos, obras son amores y no buenas razones?